¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper, si se me había olvidado por un momento que estábamos en House Flipper si, perdónenme, y bueno eh, les pregunté que de que color querían que pintáramos la casa y la mayoría me dijo que de rosita, vale entonces no sé si rosa pálido o niebla rosa a ver, vamos a comprar el rosa pálido y el niebla rosa a ver cuál es la diferencia entre los dos, porque el rosa pastel, o sea, sí, a ver rosa pálido, niebla rosa que no se me olvide, el rosa pastel sí me gusta, pero no sé prefiero ¡Ay! no puede ser ¡Ah! escayola, escayola, pensé que no podía que no podía pintarla oígame, no juegue así con mi kokoro ¡Uy! pensé no puede ser, dije no, ¿y ahora qué voy a hacer? sí, ahora a ver, este es el rosa pálido y este es el niebla rosa creo que sí a ver ¡Ah! oye, es que son casi iguales no, me gusta este el rosa pálido el de este, sí, el rosa pálido sí, me gusta más definitivo que me gusta más eh, quiero eh, terminar de pintar hoy la casita poder darle los últimos toques que me falta a la otra casa a la oficina para poder venderla y varios de ustedes me dijeron que comprara la casa del tío Paco no, el bunker del tío Paco perdonen o la casa que esconde algo ¿quién necesita escaleras cuando puedes pintarla saltando? ahora y este entonces me dijeron esas dos fueron las que más predominaron entonces no sé no sé qué es lo que voy a hacer porque las dos creo que quedaron así como empatadas y las dos me llaman la atención entonces habrá que ver qué vamos a hacer vale, corremos corremos, corremos corremos y enlucimos esto voy a creo que voy a enlucir primero toda la casa para poder pintarla y ya después la bueno sí, primero en la luz luego la pintamos vale, vale correcto, correcto de acuerdo, de acuerdo ok, ok ya le agregamos el ok porque un día lo dije y yo veo como cuando no lo dije es un día y no dijiste lo que y yo así de bueno ya lo voy a agregar está bien os perdono a todos es que por ejemplo cuando mi mamá me me dice no sé es que espérenme déjenme encuentro un ejemplo adecuado cuando le digo oye me pasas mi celular y se lo tienes ahí al lado de ti yo así de ah bueno está bien te perdono o sea no sé le digo te perdono por cualquier cosa y luego me golpea a veces pero por lo regular nada más me lanza su mirada asesina así que ustedes no no le vayan a decir eso a sus papás eh porque si no al rato van a decir no que se está diciendo esa esa tipa que se hace desobediente y grosero no déjala de ver entonces no queremos eso yo no quiero problemas con sus papás debería de haber una forma de cambiar esto de aquí no sé si eso lo puedo pintar y creo que va a ser más fácil que me lleve esto para allá atrás en lugar de estar dando toda la vuelta y si apenas lo pensé a ver este perfecto cambiar a lucir perfecto nos falta esta paredcita este de acá afuera que esto creo que lo vamos a tener que muy bien lo vamos a tener que pintar de rosita y creo que ya no nos falta nada más así si esto esto vale 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 uno y nos falta uno más y ya me voy a llevar la escayola de una vez porque si no sé que se me va a olvidar y no 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 y se va a quedar ahí toda la vida entonces me la llevo de una vez y ahora sí empezamos a pintar creo que sí era el rosa pálido ¿verdad? bueno sé que era el primer rosa lo sé estoy consciente de que era el primer rosita esto no lo puedo pintar ¿verdad? no qué triste yo quisiera que ¿cuáles o agujeros en la pared? ¿por qué mientes? aquí por aquí ah ahí necesito escayola a ver y si ahí necesito escayola ¿por qué me dejó poner los paneles? alguien me puede explicar eso porque pues vaya no me debería dejar de poner los paneles si necesita escayola vale vamos a usar el truco legendario de cambiar el color de la pintura para ya no comprar más a ver bueno para que me dure todo lo que pueda porque esos de todas formas los voy a terminar vendiendo entonces si los puedo reutilizar así pues ay está bien perfecto esto y por acá perfectísimo y por aquí ¡Woohoo! señora mesa usted no me sirvió para nada nada más me estorba ahí entonces me voy a llevar este por aquí a ver si lo puedo poner por aquí perfecto y me voy a llevar este por acá para lo que me dure uy que creo que ya no me va a durar mucho eh creo que ya no me va a durar tanto así que de una vez me llevo el otro para poder muy bien para poder reutilizarlos gracias y quisiera cambiar ese piso ¿podríamos cambiar ese piso? vale esto ahora esto y perfecto por aquí ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah! esto ya no tiene perfecto ahora esto y de rosa ¡ay! no saben como amo ese truco así ya no tengo que gastar tanto en pintura o sea de todas formas tengo que gastar pero eso si lo vendo por muchísimo menos de que de lo que compré de lo que lo compré pues mejor lo reutilizo ese muro es demasiado alto ya lo sé pero no sabes mi truco ¿quién necesita escalera cuando puedes pintarlo así? ¡ay! ¡no! ya valió ya valió no puede ser ¿cómo es que pude pintarlo de allá adentro? ¿vieron lo que hice? no me lo puedo creer por estar saltando miren pinté esto de rosa ¡no! ¿por qué? yo no sabía que se podía pintar eso desde afuera esto es una trampa me estafaron vale esto así perfecto pintamos esta de aquí listo y por aquí abajito ¿qué pintura era esa? encima ya me gasté todas las pinturas encima y voy a tener que comprar una pintura para poder tapar eso vale esto por aquí esto por acá perfecto y por aquí esto esto y esto perfecto ahora esto ¿esto si lo puedo pintar? no me digas no no se puede que grosero me parece es juego es que me dice como que es muy alto pero no es muy alto si lo alcanzo a pintar vale voy a vender de una vez estas que ya están vacías voy a ir por la que está aquí perfecto y me voy a ir por acá vaya corro 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 y por aquí lo voy a dejar y me voy a ir por la pintura rosa a ver antes que nada quiero probar si ese no me lo puedo creer si este es el de aquí adentro es que veanlo señor me deja gracias vean lo que hice no no es este este es blanco vaya lo voy a dejar abierto para poder hacerlo después vale todo esto ya perfecto ahora esto ahora tengo que acordarme de saltar en un lugar donde no pueda pintarlo de adentro es que yo no sabía que esto se podía hacer o sea si ustedes lo sabían déjenmelo en los comentarios adiós pero yo no lo sabía a ver aquí necesitas más pintura muchas gracias aquí y aquí perfecto a ver esto esto y esto perfecto ahora de aquí si saltamos 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 y pintado así ya no gasto en una escalera perfecto nos llevamos esto para acá aquí y esto para acá también ahora para saber qué color era ese para saber qué color era ese uy no a ver esto perfecto de aquí ya está todo ¿verdad? sí ya nada más me falta pintar esta pared y vamos a mudar la oficina aquí no sé si le voy a hacer algún cambio a la otra oficina porque siento que está completa o sea tiene televisión el baño está muy bonito y todo eso entonces no sé al final si le voy a hacer algún cambio o directamente la voy a vender así a lo mejor le pongo algún adornito más pero nada más o sea no no me voy a quedar tanto rato ahí vale esto perfecto aquí 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 perfecto por acá y esto de aquí uy no pensé que había pintado otra vez lo de ahí adentro listo creo que ya quedó bien nuestra casa desde afuera a ver por aquí uy me falta pintar esta parte uy espero que me alcance la pintura esto por adentro no se ve ¿verdad? no esto uy apenas me alcanzó para esta puerta y me falta la otra corre 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 esta se me olvidó que esta puerta también lo de aquí lo iba a pintar escayola si sabía escayola muy bien ¿dónde está la señora escayola? aquí me la voy a llevar ahí atrás total pero yo no voy a dar la vuelta voy a abrir esto y perfecto me voy a ir por aquí por el medio de la casa porque es muchísimo más rápido ay ya no me fijé si podía, si podía, ajá, no, la escayola es esto, ¿verdad? Vale, a ver, si pongo esto, y ahora esto, vale, ay, ya lo había sacado, esto, me vendría bien un paquete, ah, de azul lejos, ok, enlucir, ¿por qué no lo puedo...? Ay, ya había podido, aquí, uy, oigan, ¿por qué me hacen esto, house flipper? Por aquí, por aquí, por aquí, y me falta esta parte de acá, vale, enlucir y esto, perfecto, ahora a buscar el punto en el que me deje hacerlo, aquí, perfectísimo, y que me aguante la pintura, ¿me aguanto? Creo que sí, vale, esto, no sé si también pintarlo, porque se ve como un marquito ahí, perfecto, a ver, señora escayola, ay, opopo, tengo que vender todo lo de acá afuera, y ya en el siguiente capítulo, capítulo, en el siguiente videíto, voy a arreglarlo de ahí, o bueno, fuera de cámaras lo haré, así que vamos a transferir aquí la oficina, ¿cómo? Eh, trasladar aquí la oficina, acabas de elegir una nueva oficina, de ahora en adelante será tu nueva oficina, lo único que tienes que hacer es elegir el lugar donde estará tu portátil, en cualquier momento puedes mudarse a la oficina vieja para sacarle beneficios, ok, mi portátil va a estar, o sea, yo quiero que esté aquí, pero, ay, que lo puedo poner ahí encima, ay, no me lo puedo creer, es que voy a tener que vender esto o poner otro, aunque igual la podemos dejar ahí, ¿qué les parece aquí encima del, de la chimenea, les gusta? A ver, vamos a ir a esta casa y vamos a terminar de decorarla para venderla, ¿vale? Vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, es que siento que está como muy, muy sosa, entonces le faltan cuadros y cuadros ya tenemos aquí, voy a ponerle algún cuadro, no, no quería eso, algún cuadrito, no sé, por decir este, que sea un poquitín más grande, ahí, a ver si puedo girarlo perfecto y ponerlo aquí, este reloj lo vamos a poner aquí y el cuadro que esté aquí, eh, puedo poner otro, ¿verdad? Este me gusta, este me gusta, lo voy a poner así y lo voy a poner por aquí, perfecto, ¿dónde más? Por ahí puedo poner otro, pero ahí va a ir el de hogar, dulce, hogar, aquí, listo, hogar, dulce, hogar, la verdad es que hay poco más que hacerle a esto, si ella tiene esto, pueden comer en la cama, si está esto, entonces vamos a vender esta casa, casa comprobada por 22 mil, ajá, tu presupuesto actual, ajá, ok, comenzar subasta, hay un dormitorio grande, qué dulce, no entiendo por qué va a querer una cocina, ya lo sabemos, señor, me gustaría alquilar este piso a dos personas, así que estaría bien que tuvieran donde dormir, los inquilinos valoran con dos cuartos de baño, ok, un televisor en el dormitorio no puedo dormir, lo siento, en esta casa no hay sitio para mis libros, librerías hubiéramos puesto, no haya sala de estar, sí, no, no hay sillón, me encantan las flores y aquí no pusimos flores, una habitación separada como oficina, espacio privado para mí mismo, a ver, vamos a negociar la oferta y a sacarle un poquitito más, tres mil más, a ver, negociar, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, sí, wow, se la quedó, aceptar oferta, tuvimos un beneficio de casi once mil pesos, wow, mira qué hermosa está nuestra casa, esto no se lo puedo cambiar, verdad, nuestra nueva oficina, a ver, aquí, suelo, bueno, igual que suelo le pondría, le pondría uno así, a ver, no, no se puede, pero bueno, espero que les haya gustado este videíto, si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo y pues nada, los quiero mucho, bye, adiós, adiós. Adiós.